Siempre fui yo, lo que le gusta. Y si había muchas mujeres bonitas, ¿qué culpa tienen mis amigos? ¿Quiénes eran? Uno... No, lo puedo decir. Ah, pero pará. No, pará. Yo lo puedo decir. Los de TIC estaban a full, ¿eh? Yo no tengo compromiso con nada. Sí, bueno, pero está mal. Pero pará, sí, pero... ¿Quiénes? De última quedás mal vos o soy conductor. Pues... ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Sos amigo de Baclini? ¿No sois vos? ¡No! ¡No, Baclini, no! ¡No, no, no! Es que Baclini estaba como loco. Lo digo y venía. Estamos hablando del casamiento de Joaquín. Los tres son solteros. Es un tipo que cae bien Baclini, ¿eh? Es un pibe mental. Es divino. Es divino. Baclini arranca el casamiento. Tiene una persona como que arranca medio tímido los primeros 20 minutos. ¿Quién? Baclini se pone así. Viene, te saluda como tímido. Toma medio vaso. Y ya... Es otra persona que empieza... Lo digo, de nada malo es, pero divertido. Yo no sé si nos levantan, pero si vos estás viendo el programa, ¿te conviene o grabá este? Sí. Porque se dijeron varias cosas que pueden servir para otros programas tranquilamente. Es verdad. ¿Se animan a jugar todos juntos?